Comienza a sonar el proyecto que tiene el equipo de Atlético de Madrid para la próxima temporada. Y es que el equipo la verdad ha tenido grandes resultados de la mano de su técnico Cholo Simeone y además el equipo puede tener grandes cambios, un cambio de generación bastante importante. Pues hoy te muestro las salidas que tendrá este equipo de los colchoneros para la próxima temporada. Por lo menos lo que más está sonando, así que si quieres ver más sobre este equipo coméntame. También apóyame dejando tu manita arriba y amigos comencemos a repasar las salidas de Atleti para la próxima campaña. La primera que tenemos en esta lista estaríamos hablando la totalmente hecha del mexicano Héctor Herrera. El futbolista de actualmente 31 años llegando en 2019 se va directamente a la MLS. Está todo hecho y a final de la temporada terminará saliendo. A pesar de que ya ha sido bastante recurrente en el once de Cholo Simeone, han decidido darle salida por la misma decisión del futbolista mexicano y de esta manera es una salida ya totalmente hecha. El siguiente que tenemos estaríamos hablando del portugués Joao Félix. Esta es una posible salida, solamente un rumor, pero cada vez agarra más fuerza. El futbolista tiene 22 años, ha llegado en 2019 al equipo costándoles más de 100 millones de euros. Pues tiene grandes pretendientes, no solamente dentro de la misma liga española como Barcelona o Real Madrid, también hay equipos en Inglaterra o también en Italia. Vamos a ver qué pasa y si logran concretarlo. Ahora hablaríamos sobre la salida del uruguayo Luis Suárez. El pistolero que actualmente ya es elevado de edad con 35 años. Además ha llegado en 2020 y la verdad es que ha dado buenos resultados, pero su edad y además terminar contrato en este mismo verano parece amenazan la continuidad del futbolista. Al parecer no renovará y estarán buscando un nuevo delantero en la próxima campaña, por lo que de esta manera el pistolero terminaría saliendo. El siguiente que tenemos estaríamos hablando del español Álvaro Morata, el futbolista que actualmente se encuentra cedido en la Juventus de Turín. ¿Por qué puede terminar saliendo? Pues en caso de que la bella señora quiera hacerse con sus servicios, definitivamente terminarán ingresando dinero. Alrededor de 20 o 30 millones de euros y de esta manera Atlético de Madrid concretaría esta venta. Vamos a ver qué es lo que pasa y suena bastante fuerte para terminar saliendo. El siguiente que tenemos y ya comienza a sonar bastante fuerte la posible salida del director técnico Cholo Simeone, el cual actualmente tiene 51 años, ha llegado en 2011 al equipo, lleva más de una década con grandes éxitos, le ha dado sin duda forma al equipo, pero de esta manera ya suena para salir ya que termina contrato en verano de 2023. Comienzan a sonar nuevos prospectos para la dirección técnica del equipo. El siguiente que tenemos estaríamos hablando de el defensa central brasileño Felipe, el cual tiene 32 años y termina su contrato con el equipo de Atlético de Madrid. Ya se sabe que no renovará y es prácticamente un hecho su salida en verano. Es cuestión de tiempo, el equipo ya no lo quiere en sus filas, quieren renovar la defensa central por lo que tienen que dejarlo salir para de esta manera traer nuevos futbolistas en su plantilla. Ahora hablaríamos sobre la salida del arquero francés, que prácticamente no ha tenido minutos debido a que es el suplente, Lecomte. El arquero de actualmente 36 años ha llegado en 2021 como cedido solamente hasta final de temporada, por lo que terminará su contrato a préstamo y terminará regresando a ese equipo en la Liga de Francia. Así lo han asegurado y es una salida ya totalmente confirmada del equipo a final de temporada. El siguiente que tenemos estaríamos hablando del defensa central croata Jime Bersalico, el cual ha tenido muy buenas temporadas con el equipo, tiene actualmente 30 años, sigue siendo joven y bueno de esta manera puede terminar saliendo. Esto debido a que termina su contrato con el equipo y quedará totalmente libre. Este si lo quieren renovar pero aún no se ha concretado nada, por lo que es una posible salida que hay que tomar en cuenta. Y la última de las salidas que está sonando, la de Antoine Griezmann. El futbolista francés hay que recordar, todavía no le pertenece a Atlético de Madrid definitivamente, le pertenece a FC Barcelona, por lo que en caso de que terminen comprándolo definitivamente o que no, se terminaría yendo y regresando a FC Barcelona, por lo que es una salida que también hay que tomar en cuenta y que puede terminar dándose en verano. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, un repaso por las salidas que tendrá el equipo de Atlético de Madrid para la próxima temporada. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Quién crees que deban retener? ¿Quién crees que deba terminar permaneciendo en el equipo? Me interesa bastante tu opinión. Más adelante traeremos los refuerzos que puede tener este equipo. Si veo mucho apoyo, si dejas tu manita arriba y compartes este video. No olvides también suscribirte en la página o en el canal, activa las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.